Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta sexta clase de algoritmos computacionales esta es la clase remota 0.6 vamos a continuar vamos a ir haciendo programas, lo que vimos la clase pasada es que ya vimos que trabajando con el intérprete de Julie de Python podíamos irle a dar inscripciones a los lenguajes desde la terminal paso a paso sin embargo lo que ahora nos interesa ya no es darles instrucciones paso a paso a los lenguajes, sino vimos una forma de darles instrucciones de jalón vimos que no podíamos no tener que dar las instrucciones de una a una sino que podíamos utilizar un editor de texto para darles instrucciones de jalón, utilizamos este programa visual studio code que habíamos platicado que es un editor para escribir programas o para escribir archivos de texto puro porque vimos que todos los archivos de la compu son bits, en principio se pueden leer como texto puro sin embargo no todos se hacen así todos tienen una extensión que determina si se leen como una cosa o como otra y platicamos que los comandos y las instrucciones que llevamos a nuestro lenguaje de alto nivel para distribuir con el lenguaje mágina a los intérpretes anteriores como Python se los podemos dar en lugar de uno por uno en un archivo texto que podemos tener con visual studio code entonces voy a abrir visual studio code vamos a hacer ahora para recordar las instrucciones abrimos visual studio es un programa que por ejemplo se actualiza mucho cada que lo abren van a ver aquí que les ha dicho las actualizaciones que se han hecho etc etc y bueno por el momento no importa por el momento solo aquí está el programa y recordemos que podemos abrir el programa en una carpeta entonces de aquí voy a file a open folder y que puedes pasar dentro de los folders de mi computadora donde puede trabajar entonces clasificamos que en documents ustedes iban a crear un folder pues en moda clase algoritmo computacional o de los sistemas de computadora y ya lo podían abrir entonces cuando lo abrieran así con visual studio code desaparece esta ventana desaparecen pestañas para trabajar distintos archivos y les aparecen por ejemplo aquí en esta pestaña de explorador les aparece lo que hay dentro de la carpeta ¿no? aquí dentro de la carpeta tenemos archivos que platicamos igual de que los programas de Julia se escriben con un nombre y se pone .jl para terminarlo entonces aquí se escribe un nombre .jl .jl es la extensión de programas de Julia .jl es la extensión de programas de Julia es la extensión de programas de Python platicamos con estas instrucciones que en el lugar de programas se les llaman scripts y bueno ahí nos quedamos hicimos estos programas y este ejemplo mínimo que lo que nos permitiera hacer este pues justo nos imprimía un saludo para nosotros etc. etc. pero no platicamos este ejemplo de hacer un cálculo más serio que era hacer calcular el volumen de una esfera etc. etc. ¿sí? entonces ya desde aquí vamos a partir y vamos a continuar trabajando en lo que ya habíamos hecho ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a continuar haciendo programas muy básicos ahora tomando estos ejemplos más interesantes y el primer ejemplo que me gustaría tomarme es este ejemplo que está aquí es el ejemplo de este programa que hicimos para la masa reducida ¿sí? en su versión del programa 8 el programa más sencillo y más simple para hacer la masa reducida entonces vamos a empezar y vamos a hacer un programa que pueda calcular la masa reducida y vamos a implementar este programito que está por aquí entonces vamos a empezar y lo voy a dar ¿no? entonces acuérdense que cuando le pico aquí creo un nuevo archivo de texto puro que va a ser microgrado vamos a crear uno y vamos a ponerle el nombre masa ¿no? vamos a hacer el primero en python entonces lo voy a poner masa.in entonces ahora ya que tengo que ir a masa.in debo empezar a escribir mi texto ¿no? entonces la primera extensión que dice que imprimamos que le preguntemos al usuario imprimiendo el texto que dice dame la primera en print noten que en visual studio code con la extensión de python cuando escriben print aquí les da información sobre cómo usar este comando de print ¿sí? sobre cómo funciona esto creo que es una propiedad de visual studio code es una de las cosas bonitas que tiene que trabajar un editor biológico por un momento vamos a ignorarlo entonces en print abre paréntesis comillas porque hay que poner un string dentro de print print puede imprimir ¿qué pasa? pues vamos a imprimir un string que diga dame la primera vamos a cerrar esto para que el texto se vea que está ¿no? después vamos a asignarle a m1 el valor de eso ¿sí? entonces m1 va a ser el input de lo que leamos pero habíamos visto en la clase pasada que el input de lo que leamos por lo general se lee como un string ¿sí? y ya quiero que m1 el número aquí sea un número entonces para que lo lea le vamos a pedir que lo convierta después de leerlo en un float ¿sí? así lo va a leer como aquí en un string como un string se le va a dar el usuario anteriormente y con este float se va a convertir en un número flotante que ya también platicamos que en Python solo hay un tipo de número flotante un flotante de 32 bits ¿sí? después vamos a seguir ahora vamos a seguir la segunda masa vamos a seleccionar la m2 de manera totalmente igual flotante que sea el input ¿no? entonces de aquí pues lo que sigue es definir una variable que sea c igual a m1 por m2 d igual a m1 a m2 mu es igual a c entre c y queremos que nos regrese d entonces en lugar de simplemente regresar d así llanamente como está aquí vamos a hacerle que nos imprima que sientes que la masa reducida es dos puntos y que nos imprimamos c acuérdense que aquí asignamos que hacemos paso por paso a la variable c le asignamos m1 por m2 luego a la variable d le asignamos m1 más m2 luego asignamos a mu como c entre d y así lo imprimimos bien ¿sí? muy sencillo entonces bueno este es el programa básicamente vamos ahora a hacerlo correr ¿no? entonces habíamos platicado que para correr el programa teníamos que abrir una terminal en este caso estoy trabajando en Windows una terminal de PowerShell que va a estar acá ¿no? entonces como vean PowerShell inicializa en un directorio arbitrario de mi computadora pero yo también si le doy aquí ls voy a ver que aquí no está mi archivo ¿se me sabe bien? voy a seleccionar aquí ls aquí no está mi archivo masa.pi ¿no? ¿por qué? pues porque no estoy en la carpeta del curso la carpeta del curso es esta de aquí clase algoritmo computacional clase algo comp que eso está dentro de documentos entonces cambiarme cd documento manual recuerden que esto es antidiagonal para separar los directorios en Windows en Linux tiene que separarlos aquí en Mac también lo tiene que separar así pero en Windows lo separamos aquí clase algo comp ¿no? ya nos tuvimos a clase algo comp ya veo aquí ls y aquí si ya aparece el archivo masa.p ¿no? entonces bueno noten que vamos a ver aquí voy a cambiar un cuadro criminal ok entonces noten que el archivo masa.py aquí no está guardado ¿sí? entonces para que lo podamos correr desde la terminal tiene que estar guardado lo que hacemos con el control aquí yo lo guardé y ahora lo voy a correr desde aquí ¿sí? tyton aca yo corro y me pregunta ¿cuál es la primera masa? vamos a hacer lo que vamos a hacer 6.0 ¿sí? dame la segunda masa a bajarle 5.5 ay perdón este no era el ejemplo que dame este vamos a darle aquí 1.0 ¿sí? aquí sabemos que 6 por 1 va a ser 6 6 más 1 va a ser 7 y el resultado de este debería ser 6 7 ¿no? y ya está dice que la masa reducida es esta que si nos vamos a la calculadora del sistema y calculamos cuánto vale 6.7 nos dice que es esta misma ¿no? entonces ahí en ese sentido nuestro programa está bien no tiene ningún problema vamos a regresar a ejecutarlo y ahora sí vamos a hacer el ejemplo que habíamos hecho anteriormente era 4.01 masa era 1.5 ¿no? lo hacíamos y la masa reducida nos daba en la clase 6 entre 5.5 ¿sí? que si lo hacemos nuevamente en la calculadora 6 entre 5.5 1.09090909 ¿no? entonces ya está entonces ya hicimos el programa en pirates y lo que nos correspondería ahora es el programa en crise entonces vamos a crear un nuevo archivo que se llama Yules.jl perdón no Yules.jl vamos a dejar el nombre masa.zl pues ya tenemos aquí masa.zl abierto, lo cerramos y vamos a regresar a las inspecciones que teníamos anteriormente y están las inspecciones que teníamos vamos a hacer un poco más el primero es hacer los inspecciones grandes para que no tengan un pelo abandono entonces lo primero que hacemos es imprimir cual es la primera masa y eso se hace indigable con la función prima el string dame la primera y le asignamos a m1 el flotante recuerden que para hacer el flotante de lo que vamos a leer tenemos que ser pass float64 coma readline readline lea desde la línea de la terminal lo que escribamos y con pass float64 lo volvemos a completar ¿qué sigue? pues está teniendo parte todo nada más entre el 1 la 1 y la 2 1 2 1 2 2 2 64 coma readline 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 1 1 1 3 2 2 3 3 3 4 4 5 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 12 14 14 14 14 14 14 18 15 15 16 16 15 16 16 18 19 18 18 0909, que era lo mismo que lo había dado en pantalla. Y que ya lo hemos hecho el cálculo analítico, es el resultado de nuestro programa. Es muy importante que esto que nosotros hicimos ahorita de calcular, primero probar nuestro programa con valores. Cada que hagan un programa tienen que acostumbrarse ustedes a probarlo con valores que ustedes quieran conocer o que ustedes quieran dar. Es muy importante que aprendan a hacer el diseño. Por otro lado, es muy importante también que ustedes lo hagan siempre y prueben siempre su programa con valores que ya conocen. Para que sepan que sí les da el resultado y que sí procede como quieran. En las compañías de software grandes, o sea en Microsoft y en Amazon en todos lados, hay gente cuyo trabajo del día a día realmente solo es eso. Solo es probar el software. Muchísima gente solo se dedica a probar software, no escribe el software que ellos dicen, prueban el software que ellos escriben. Obviamente esta gente que lo hace, tiene conocimientos suficientes para hacer esas pruebas. O sea, ¿a qué voy? No es cualquier persona. Es una persona que sí conoce computación para saber dónde buscar errores en el código. O sea, ponen realmente a prueba el código de otras personas. Entonces, ustedes no están escribiendo código para una operación crítica, no tienen que tener a alguien dedicado a probar su código. Pero ustedes siempre tienen que probarlo, ¿sí? Siempre tienen que ver su función. Ya, entonces, así queda el curso. O así queda este programa por un momento, ¿no? Entonces, bueno. Ahora vamos a pasar a hacer otra clase de programas que son más complicados, ¿sí? Y vamos a utilizar esto para ver algunas cosas, ¿no? Antes de pasar al siguiente programa, quiero mencionarles algo. Como ustedes se podrán imaginar, estos son programas de código muy pequeñitos, ¿sí? Estos son códigos muy básicos y sencillos. Obviamente así son porque estamos empezando apenas, ¿no? Esto no tiene por qué ser largo. Es un código que apenas vamos a empezar a trabajar. Entonces, bueno. Cuando hay proyectos grandes, los códigos o los programas luego tienden a ser, ya no, por ejemplo, de 10 líneas como esta, ¿no? Ya tienden a ser de cientos de miles de líneas o decenas de miles de líneas o miles de líneas, ¿no? Entre 10 a la 3 y 10 a la 5 líneas, ¿no? Entonces, cuando tienen tantas líneas en un programa, se empieza a volver muy complicado poder trabajar bien con él y que todo el mundo recuerde las cosas que hacen, ¿sí? Entonces, bueno. Para que todo el mundo entienda más o menos o sepa con claridad qué cosas pasan en el código, ¿no? ¿Sí? Hay una manera de escribir cosas en el código que no son códigos, ¿sí? Que solo es texto pensado para que la gente lo lea, ¿sí? Eso texto pensado para que la gente lo lea, se llaman comentario, ¿sí? Nos vamos aquí a la computadora y buscamos aquí... Buscamos aquí... En todos los lenguajes hay alguna manera de poner texto que el intérprete del lenguaje va a ignorar, ¿sí? O sea, es un texto que va a ser escrito pero que el intérprete no va a querer entender como instrucciones, sino simplemente son cosas para que otros seres humanos lo lea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un buen ejemplo? ¿Cómo podemos ir poniendo ese texto? Pues bueno, eso se puede hacer en Python y en Julia de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, ponemos aquí en Julia y ponemos aquí una línea donde al principio ponemos un signo de gato o un hashtag y ponemos ese símbolo, esa línea va a ser ignorada por el intérprete, ¿sí? Aquí pongo, esta línea es ignorada. Entonces, voy a darle control, ¿sí? ¿No? Yo tengo esa línea y voy a volver a correr mucho lado. No corro, parece que todo sigue igual. Noten que esta línea está antes que el printl, ¿no? Entonces, si hubiera un error en el código, como este código se va leyendo línea por línea y se va ejecutando línea por línea, cuando hubiera ejecutado esta línea hubiera encontrado un error y ya no hubiera llegado a la segunda, ¿sí? Entonces, ya que llegó a la segunda, ya sé que esta línea de aquí nos dio ningún problema. Por simplicidad, vamos a tornarnos a quitar el programa. 4.0, 1.5 y ya, así era. Entonces, esta línea, pues si yo escribo aquí, por ejemplo, vean que si quito el símbolo de gato, lo guardo y lo vuelvo a correr, me mando un error, ¿sí? Me mando un error, porque se me dice, no entiendo qué es línea, no entiendo qué es lado, ¿sí? Acuérdense que estos mensajes de error son del lenguaje, ¿sí? Entonces, no vamos a... Necesitamos que esté el símbolo de gato para que los comentarios se encuentren. Entonces, lo chefe de los comentarios es que escribamos textos que otra gente va a ver y que le va a parecer útil o que le va a parecer útil para entender el código, ¿no? Entonces, aquí podemos ponerle como comentario, programa para cuidar la masa rechaza. Bueno, aquí primero, después le podemos poner, por ejemplo, la línea blanca y después lo ponemos, leemos los valores, leemos las mazas del usuario. Y aquí podemos poner otro comentario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este comentario dice que este pedazo del código va a leer las mazas del usuario. Luego, ¿qué pasa acá? Pues este pedazo del código, ¿qué va a hacer? Hacemos los calocos, ¿no? Al final, aquí tenemos, continuamos, el resultado. Y ya. Entonces, voy a guardar esto, vamos a ejecutarlo por última vez. 4.0, 1.5 y todo funciona. Todas estas líneas con el símbolo de gato son ignoradas por el intérprete, lo que nos permite tener texto en nuestro programa que va a ayudar a otra gente que lo lea a entender, ¿sí? Es muy importante que también se acostumen a eso. El código, aunque sea un código que va a leer la computadora, es un código que leen humanos, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a tener código que sepan leer los humanos. Por favor, es muy importante que su código sea legible. ¿Sí? Muy, muy importante, fundamental. En este curso va a evaluarse y es muy, muy importante que sepan. Entonces, bueno, vamos a ver cómo en Python sucede lo mismo. Vamos a poner otros comentarios. Entonces, vamos a poner comentarios, ¿no? Entonces, vamos a poner, vemos, los valores de los años. Ahora, vamos a poner otro comentario. Calculamos. Calculamos. Salimos, ¿no? Y ya, tanto, tanto, acabo. Vamos a botar esto. Y vamos a ver si está listo acá. Ahora, en Python, ¿no? Python. Perdón. Python. NASA.py, que es la función de Python. Nuevamente, funciones sin problemas. Vamos a darle el número de valores, el 6, el 1. Funciona sin ningún problema, ¿no? Y bueno, por favor, doben en cuenta cómo es esto en los comentarios. Es muy importante. Y ya, hasta aquí lo voy a dejar por un momento. Entonces, bueno, para continuar con los ejemplos de los programas, vamos a hacer ahora un programa que haga algo más interesante. Vamos a hacer un programa que calcule el valor de verdad de una propuesta. ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien, un minuto, por favor. Un ejemplo por la interrupción. Pero bueno, continuamos la grabación. Y bueno, ahora supongamos que queremos calcular una proposición booleana. ¿Sí? Los dos ejemplos anteriores, lo que involucraban era calcular operaciones entre números reales o números enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si pongamos cara, nos interesa calcular una operación entre números reales, ¿no? Perdón, entre valores booleanos. ¿Qué operación? Pues miren la operación que tenemos aquí enfrente, ¿no? Aquí enfrente tenemos una tabla de datos. Bueno, más bien una proposición, ¿no? Tenemos una proposición de cuatro variantes. P, Q, R y S. Por un lado es P, I, Q o todo este monstruo que se entra paréntesis que es R, I, S, O, no Q, I, no R o S. Entonces, bueno, esto es una proposición grande, enorme, va a ser complicada, ¿sí? Entonces, bueno, antes que lo intentemos hacer mediante un programa donde, obviamente, para calcular el valor de verdad de esta proposición, tenemos que pedirle al usuario cuáles son los valores de P, Q, R y S. ¿Sí? El usuario no nos va a dar, el otro lo vamos a hacer. Entonces, bueno, antes de que hagamos esa parte, ¿sí? Primero vamos a simplificar la, vamos a simplificar la notación, ¿no? Vamos a simplificar la proposición. ¿Y cómo la vamos a simplificar? Pues no nos vamos a poner a hacer lógica para ver si tiene una equivalencia más fácil, ¿sí? Vamos a hacer algo parecido a lo que teníamos acá. Así como definimos C y D que nos ayudaran como patos intermedios en el cálculo de la masa reducida, la que era M1 por M2 entre M1 y M2. Aquí vamos a definir unas proporciones auxiliares, ¿no? Vamos a simplificar las proporciones, las proporciones auxiliares A, B y C, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a definir A? Vamos a definir que A es igual a... Vamos a tener una que sea nada más de... A va a ser igual a P y Q. Y esta nos va a permitir, ¿no? Nos va a simplificar la vida bastante, ¿no? Vamos a hacer una B que sea igual a... R, no R, o S. ¿Sí? Así tenemos ahora del otro lado. Y por último... Vamos a definir a una C que sea igual a S, O, no Q. ¿Sí? Suelto, ¿no? Tenemos los efectos de colón para que no sea tan difícil. Aquí están, ¿no? A es P y Q. B es no R o S. Y C es S y O no Q. Entonces, A está aquí. B está acá. Y C está acá. Entonces, usándola, la proposición... Se reduce a lo siguiente. Bien, usándola, la proposición se reduce a... A, O, paréntesis, R, I. Aquí C es S y no Q. Entonces, aquí ponemos C. Y B es no R o S. Entonces, aquí vemos aquí B, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se ve bastante obvio que esto va a estar difícil. Bueno, que aquí ya se ve mucho más sencilla de calcular la proposición. ¿Sí? La proposición es mucho más simple de calcular que cuando tenemos aquí las cuatro variables grandotas todas feas, ¿no? Entonces, bueno, este truco de utilizar variables auxiliares para simplificar las proposiciones, pues, es muy útil. Se lo recomiendo mucho siempre hacerlo. Hacer las operaciones por paso porque en hacerlas de jalón es muy probable que se hiciera. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esta idea, vamos a proceder a hacer este programa. ¿Sí? Aquí lo tenemos adicto. Entonces, vamos a empezar ahora para hacer el programa con Yulia y vamos a ponerle este programa en verdad. ¿Sí? Entonces, voy a ponerlo aquí. Este, vamos a... Ah, bueno, aquí le puse verdad nada más, pero hay que ponerle la licencia en el video. ¿Sí? Verdad.jl. Entonces, ahora sí va a hacer un comentario. Este programa va a calcular la tabla de verdad del pizarro. Voy a desactivar esto, voy a desactivar. Esto que pasa cuando, desde cuando se acaba, la línea se pone acá abajo, se llama TextRabbit, o envoltura de texto. Yo lo voy a quitar, se quita con AltZ o con algún comando de teclado, si se lo pueden quitar. Y vamos a ahorita a quitar eso. Esa es la primera línea, ese es el comentario que dice, este programa va a calcular la tabla de verdad del pizarro. Pero bueno, el pizarro es este, ¿no? Entonces, a ver, primero tenemos que preguntarle al usuario, ¿no? Vamos primero a... Obtenemos dos valores de PQR y Y, ¿no? Entonces, vamos a hacerle paso a tu parte. Pintel N, dame el valor de P. P va a ser igual a esa cosa, ¿sí? Pero ahora la queremos ver como un booleano. Entonces, vamos a abrir otro terminal de PowerShell. Por ejemplo, por ejemplo, si no está nada a terminar, voy a entrar a mi interpretación. Entonces, por cualquier cosa, ya sabemos que PADS me convierte al tipo que yo necesito. ¿Y qué tipo es True, por ejemplo? True es un booleano, ¿no? Es un booleano, entonces aquí tengo que poner en lugar de 1.64 o de float, booleano, y lo que quiero es que me lea este P como un booleano. Booleano de... El input del usuario, que se escribe... ¿No? Ahora tengo que volver a hacer eso para todo. Así tengo que hacerle con todas las otras variables, ¿sí? Para simplificarme todo, voy a hacer aquí un rápido copiado y pegado, ¿sí? Una visión de loco, ¿sí? Entonces, no sé, pero el truco que acabo de hacer solo es un truco que yo conozco por la experiencia y el tiempo que tengo trabajando con visualización de todos. Ustedes todavía no tienen que saber evitar que esté tan rápido. Pero, bueno, solamente es para que vean que este texto solo consiste en repetir lo mismo, ¿no? Primero preguntamos por el valor de Q, lo guardamos en la... Por el valor de P, perdón, lo variamos en la variable P. Preguntamos por el valor de Q, lo guardamos en la variable Q, por R, por MR y por S en S. ¿No? Entonces, ya que hicimos esto, antes de querer calcular esto de acá, vamos a simplificar utilizando las proporciones auxiliares, ¿no? Primero, calculamos las proporciones auxiliares, ¿no? A va a ser igual a P, el operador A, o el operador de I, que se escribe como 2B, es el ampersand, aquí en W, P y Q, ¿no? Luego igual, aquí viene el B, va a ser igual a la negación, que se escribe como un signo de negación de R, y el operador de O, que se escribe de esta forma, como 2B, con las barritas verticales, O, S. Luego C va a ser igual a S, el operador A otra vez, y la negación de la variable Q, ¿no? Y ya, todos nos quedan de esta forma. Después de esto, ya calculamos la variable, el resultado, ¿no? Calculamos el resultado final, ¿no? El resultado final, vamos a llamarlo una variable que se llama final, y el resultado final, ¿quién va a ser? Pues va a ser esto que está aquí abajo. Va a ser A, O, paréntesis, paréntesis otra vez, R, I, C, y B, ¿no? Perdón, aquí se me olvidó que la empresa sale doble para todo. Y bueno, así me queda, así me queda la proporción. Aquí le podemos poner el sprint de la N, como un sprint que nos imprima el valor de la proposición, ¿Veis? Vamos a hacer el sprint de la N, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi programa, lo guardo, y me voy a la terminar que tenía, no la que tenía en mi carpeta de Julia, sino la que estaba aquí en la carpeta del curso, ¿no? Entonces ya, me voy hasta terminar en la carpeta del curso, y ahora vamos a correr. Vamos a correr lo que se me dice. Voy a limpiar todo esto para que sea más simple. Acuérdense que con click y enter limpian todo en la terminal. Y vamos a escribir Julia, verdad, punto J. Acuérdense, ya está guardado en el archivo, no hay ningún problema. Entonces, ya entra, si hay ningún problema que sale a pedir menos valores. Ahora, recuerden, vamos a ver algo de la proposición, ¿sí? Yo quisiera tener un resultado analítico con el cual compararlo. Entonces, noten que si T y Q son verdaderos, A va a ser verdadero, ¿sí? Porque verdadero y verdadero es verdadero. Y como A es verdadero, A o verdadero o cualquier otra cosa va a ser verdadero. Entonces, vamos a usar esto, ¿no? Y p, vamos a hacer que T sea verdadero. Vamos a decirle que T es T. Vamos a decirme que Q es T. Y vamos a darle al otro, por ejemplo, false. Y al otro, por ejemplo, false. Y justamente, me dice que el valor de la proposición es T, ¿no? Si yo lo vuelvo a correr, y ahora le pido que igual es T es T, que es T es T, que los otros son T también, nos va a decir que es T, ¿sí? Sigue siendo válido nuestro resultado. Ahora, por ejemplo, ¿cómo haría yo que fuera falso? Bueno, para hacer este O falso, tengo que hacer falsa A y también hacer falsa E. Entonces, para hacer falso A, nada más basta con que haga falsa P, ¿sí? Si hago falso P, todo esto va a ser falso. Y si para hacer falso el otro lado de la proposición, si hago falso R, todo lo demás va a ser falso. R o IC va a ser falso y R y este falso con esto, sin importar lo que sea D, va a ser falso. Entonces, basta poner P y R falso para que esto sea falso. Y vamos a ponerlo acá. Vamos a poner P como falso, Q como verdadero, R como falso y S como verdadero, ¿sí? Y en efecto, me realice que el valor de la proposición es falso, ¿sí? Entonces, nuestro programa funciona bien. Ya vimos con dos resultados analíticos que funciona bien. Estrictamente habría que probarlo con Mario, pero por el momento, para la simplificación del programa, basta con este. Fijamos, ¿sí? Así que bueno, esto ya nos dice que nuestro programa funciona bien. Entonces, aquí ya tenemos el programa, ya lo hicimos en Google, y lo que correspondería a esto es hacer ahora el programa en Python, ¿sí? ¿Cómo hacemos el programa en Python? Pues, por aquí aplicamos un botón nuevo, y damos verdad, punto, clic. Igual, vamos a empezar, ¿no? Entonces, nuevamente, le dimos un comentario, la, 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 vamos a darle aquí, por ejemplo, pues, con los primeros, vamos a primer, el mismo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que, nuevamente, nos imprima, por ese campanito, nos imprima y compre, dame el valor de, debemos ser igual a, queremos ver, cuál es el, cuál es el tipo de, de los booleados en, en Python, entonces, vamos a ver, otra terminación, ¿no? Voy a terminar, le meto Python, y aquí en Python le hago, type, defend, y es true, ¿no? Y esta me dice que es de clase, bool, con minus, ¿no? Acuérdense que en Python, los tipos se ven con minus, entonces, es bool con minus, ¿sí? Y ya con esto me basta, para que le ponga que sea, va a ser bool, de el input, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos a repetir, este cuatro veces, para todas las variadas, voy a hacer para R, después voy a hacer para S, perdón, primero va a ser para Q, después voy a hacer para R, después voy a hacer para C, ¿no? Y ya, así lo tenemos, preguntamos quién es Q, quién es P, perdón, nos dice quién es P, y lo asignamos a P, preguntamos quién es Q, nos dice quién es Q, y lo asignamos a Q, preguntamos quién es R, nos dicen algo, y lo asignamos a R, y nos preguntamos quién es S, y nos dicen algo, y lo asignamos a P, tan, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos eso, ¿qué hacemos? calculamos, voy a hacer variable, y lo asignamos, entonces, si no lo recuerdo, aquí son las variables, y lo vamos a recortar, A es igual a, P and Q, ¿no? Si es mucho más bonito, como escriben, C es igual a not, de R, por S, ¿no? C es igual a S, for not 1, y al final, calculamos la propuesta, calculamos la propuesta, que va a ser, final, igual a, for, R, and, C, and, ¿no? Y ya, se acabó, entonces, ya tenemos esto, guardado de esta forma, lo guardamos, y, vamos a hacer lo que igual, la siguiente, lo voy a imprimir, el valor, la opción es, 35, ¿no? voy a regresar aquí, a mi, terminal, que estaba, en, la carpeta del curso, que no está dentro del intérprete, ni de Yolimia, y Python, le damos click, para retenerla, y vamos a cargarlo, titan, verdad, y, titan, vamos a probarlo aquí, ¿no? true, 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 y, le doy que todos son verdaderas, y los de aquí me regresan, son verdaderas, ¿no? entonces, ahora basta con que hagamos, T y R verdadero, para que vean que está, entonces vamos a volver a correrlo, es true, perdón, aquí ya me equivoqué, entonces vamos a volver a correrlo, entonces, si T es falso, pues verdadero, y R también es falso, ya debería de ser falso todo, ¿no? ya con que estos sean falsos, debería ser falsa la proposición, pero vean, nos dijo que es verdadera, ¿sí? ¿qué está pasando aquí? ¿por qué esto está pasando? bueno, lo que sucede, es que, Python, lee mal, o convierte mal, los booleanos, desde el fin, ¿sí? vamos a ver, cómo es que pasa eso, vámonos a hacer el intérprete de Python, entonces, estoy haciendo intérprete de Python, voy a hacer lo mismo que he hecho acá, voy a hacerle que, p, es igual a, bool, y un input, ¿no? y vamos que ese input sea falso, o, vamos a escribirlo bien, porque lo que he escrito con minúscula, y el Python es su mayúscula, falso, si yo le pregunto a Python, ¿quién es p? me dice que es verdadero, o sea, si yo le digo que p sea igual a, el booleano, a convertir en booleano, a la cosa falsa, p es verdadero, para Python, ¿por qué? bueno, pues porque Python tiene una manera fea, de convertir los strings, es a booleanos, ¿sí? para Python, el único, o sea, cualquier booleano, de un string, por ejemplo, asd, es verdadero, ¿sí? el booleano de aldo, es verdadero, el booleano de kajay, es bool, ¿sí? ¿cuál es el booleano que es falso? el string vacío, ¿sí? el string vacío, para ellos es falso, entonces, bueno, ese es un problema, ¿por qué? porque para darle verdadero y falso, a ellos, como strings, no va a funcionar, así en nuestro programa, ¿sí? va a funcionar mal, si le damos los valores de verdad, como queremos que estén, para que se los veamos así, tenemos que dárselos como strings vacías, o como strings bien, ¿sí? entonces, lo que vamos a usar ahorita, es probar el programa con strings vacías, y con strings llenas, para ver esto, y en la clase remota de funciones, más adelante, vamos a hacer el programa ya bien, para que pueda leer su y falso, ¿sí? entonces, por simplicidad, vamos a volver a correrlo, y lo vamos a correr todo, por ejemplo, con, vamos a decirle que C es vacío, ¿no? que Q es lo que sea, que R es vacío, que eso es lo que tiene que es falso, y luego que es bien, y ya vemos que en este caso, de P es falso, y R es falso, así me da el resultado bueno, pero la proposición es falso, ¿no? entonces vamos a regresar al otro, a cuando todos son verdaderas, y el resultado que me debe dar, es que es verdadero, lo cual aquí, acuérdense que Python lee los strings, como, bueno, de esta forma, Pyke, este programa los lee, porque Python lo lee así, string vacío es falso, y string de lo que sea, es verdadero, ¿no? aquí con Julia pasa lo contrario, Julia sí entiende bien, quién es True y False, ¿no? de Python, es una desgracia, que Python no lo haga, esto es de las cosas feas de Python, que no le gusta tener que manejar, pero, es una realidad ahorita, no voy a andar en detalle, esto es de las cosas feas, por las que a la gente no le gusta Python, y crean lenguajes nuevos como Julia, y bueno, eso es todo lo que hay que decir, por eso entenderemos la corrección, ¿sí? Bueno, ahora, antes de terminar, antes de que hagamos el último programa de la clase, vamos a platicar de una última cosa, ¿sí? de algo que es muy importante que les haga saber, antes de que nos pongamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que tanto Python como Julia, vamos a ver aquí las interpretaciones, es el intercocho de Python, es el intercocho de Python, vemos que tanto Python como Julia, pueden hacer operaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, como el 4x8, aquí también pueden hacer el 4x8, aquí, perdón, 4x8, ¿no? disculpen, aquí mi terminal se limpió, porque con este botón en PowerShell, se limpia el terminal, o no pueden recorrer para abajo, no perdieron, entonces, bueno, esto ya lo vimos, ya vimos que pueden hacer, pero, ¿qué pasa si queremos hacer funciones más complicadas, como la exponencial, como e al algo, ¿no? entonces, si quisiéramos hacer la función exponencial, o la función logaritmo, por ejemplo, en Julia sí se puede hacer así, ¿no? si escribimos exp, por ejemplo, de 0, que sabemos que es 1, nos regresa el 1, nos calcula la función exponencial, ¿no? yo le pregunto, ¿quién es la exponencial de 1? me regresa el valor del número e, ¿no? que es 2.1, bla, bla, Julia nos puede hacer la función exponencial de cajón, pero, ¿qué pasa si yo hago lo mismo en Python? exp, por ejemplo, y 4, me manda un error, ¿sí? no me calcula nada, porque aquí me dice, esto es un error, yo no conozco quién es exp, ¿sí? exp no está definido, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, lo mismo con la función trigonométrica, como es el seno, y yo le pregunto, ¿quién es el seno de 0? y me dice, este es 0, ¿no? y le pregunto, ¿quién es el seno de, no de pi, pero de un número cercano, como 3.141592, me da 6, por no sé qué, e a la menos 7, que bueno, esto es notación científica, igual que se utiliza en Excel, para decirme que es, este número, por 10 a la menos 7, o sea, casi 0, ¿no? en cambio, si aquí hago el seno, por ejemplo, de 0, me mando otra vez un error, ¿no? y el seno nuevamente, de 3.141592, me va a mandar un error, nuevamente, entonces, aquí no están definidas, las funciones exponenciales, las funciones seno, mientras que en Julia, sí están definidas, como parte del lenguaje, ¿sí? como parte de las funciones básicas, del lenguaje, entonces, bueno, esta es una de las diferencias, entre Julia y Python, ¿no? Julia, que es un lenguaje más moderno, y enfocado a cómputo científico, sí tiene esta clase de cosas implementadas, ¿no? Python no, Python no las tiene, entonces, bueno, eso es problemático, y eso es feo, sin embargo, pues, hay una manera, de darle la vuelta, ¿sí? porque imagínense, ¿cuánta gente no necesita tener la función seno, o la función coseno, o la exponencial, para hacer sus cuentas, ¿sí? Entonces, bueno, es muchísima gente la que necesita eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, como es muchísima gente la que necesita todo ese contenido, existe algo, existe, existe una manera de extender, digamos, los comandos básicos de Python y Google, ¿sí? ¿Cómo se extienden los comandos básicos de Python y Google? Pues, existe lo que se llama, librerías de código, ¿sí? CodeLive, ¿qué es una librería de código? Pues, una librería de código, es, o una, o un paquete de código, es simplemente código, que alguien escribió, de tal forma, que, tiene funciones, y tiene comandos, y tiene cosas, que, nos pueden, podemos utilizar, o que, más bien, es código, hecho en Python, o hecho en algún lenguaje a veces, que lo que hace es, extender los comandos que ya tenemos, nos añade nuevos comandos, y nuevas instrucciones a Python, ¿sí? Porque, vamos a ver más adelante, que existe una manera de escribir, este, instrucciones para Python, instrucciones para Python, ¿sí? Bueno, la manera de darle comandos nuevos, ¿sí? Esos son los que llamamos funciones, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver después, pero existe una manera de hacerlo, y bueno, entonces, eso se puede hacer, y hay gente que ya lo hace, ¿sí? Que hay gente que lo hace, y que dispone del código, y el comando nuevo que hace, para que todos lo puedan trabajar, ¿sí? Para que todos puedan trabajar con él, ¿esto por qué? Pues esto es como un esfuerzo bonito, para que todos podamos trabajar, con código que no se dé útil a todos, y para que haya estandarización, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes buscan aquí, en Google, Python Library, les van a aparecer aquí, muchísimas librerías de Python, que existen, ¿sí? Porque Python es un negocio, sobre que se han escrito, muchísimas librerías, y muchísimas cosas importantes, ¿sí? Entonces, van a encontrar, muchísima información, también les llaman paquetes, a las librerías, aquí se llama PyT, que es el, Package Index de PyT, ¿no? Es el que tiene, todos los paquetes, que existen para PyT, y un paquete, que nosotros vamos a utilizar, en la clase, muchas veces, es este paquete, que está aquí, que se llama, NumPy, ¿sí? NumPy, es un paquete, que, ustedes lo googleen aquí, NumPy, bueno, NumPy, es un paquete, para hacer, cómputo numérico, cómputo científico, ¿no? Fundamental Package, Scientific Confirmary, es un paquete, bueno, NumPy, es un paquete, que nos importa, muchas funciones, de ciencia, y de tecnología, y de otras áreas, de las ciencias naturales, para que podamos, utilizarlas dentro de Python, sin que tengamos, que redefinirlas, o que redefinirlas, dentro de Python, ¿no? ¿Cómo se instala, Python? ¿Cómo se instala NumPy? ¿O cómo usamos NumPy? Si ustedes, se instalaron, si ustedes, puedan, a la guía de instalación, si ustedes, van a la guía de instalación, de programas, van a encontrarse, en la guía de instalación, que aquí, viene como instalar, PIP, ¿no? PIP es el instalador, de paquetes de Python, ¿no? Entonces, ya que tengan instalado, PIP, que, si ustedes instalaron, Python, mediante Anaconda, o sea, siguiendo la guía de acá, ya deben de tener, PIP instalado, ¿no? No tienen que seguir eso, simplemente, revisen esto, por cualquier cosa, para que vean, que tienen PIP instalado, entonces, si ustedes, se van a una terminal, fuera del intérprete de Python, como aquí, vamos a darle, aquí, por ejemplo, aquí están en la terminal, ¿no? La terminal, fuera del intérprete de Python, donde pueden hacer LS, donde pueden hacer CD, etcétera, etcétera, ¿no? Si ustedes, aquí escriben el comando, bueno, más bien, PIP, es un comando, o un programa, que tienen que acceder, desde la terminal, ¿no? Entonces, si ustedes, desde la terminal, escriben PIP, o sea, y dan Enter, les va a aparecer todo esto, ¿sí? Que básicamente, son las instrucciones, sobre cómo utilizar, el comando PIP, para instalar librerías, o paquetes de Python, entonces, lo que tienen que decir, es PIP, install, no, le van a dar Enter, y va a empezar a instalar, no son listos, ¿sí? Aquí me dice, que yo ya, lo instale, y que, no necesita, ese requirement, o ver, el FAP, o sea, que yo ya, tengo instalado, ¿no? ¿sí? Si ustedes, instalaron Python, mediante Anaconda, también les voy a decir, que ya lo tienen instalado, entonces, bueno, eso no es ningún problema, así es como se instalan, librerías, en Python, o paquetes, de código, que termen Python, y, pues ya, ¿sí? Antes de que proseguiremos, bien, tenemos que usar, la librería, no en Python, noten que esto, no tiene ningún costo, ¿sí? Todo este código, que se trabaja, y que les permite hacer, cosas maravillosas, como, cómputo, o cálculos numéricos, inmensos, y, bla, bla, y que se utiliza, para todas estas cosas, como, las imágenes, de los sellos negros, que se utilizan, todo con las sellos gravitacionales, bla, 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 esto es totalmente gratuito, ¿sí? Y pueden acceder a ellos, sin ningún problema, a diferencia de otros softwares, MATLAB, como, MATEMATICA, que, no son gratuitos, ¿sí? Y existe aquí, toda una comunidad de gente, que hace cosas, que trabaja con esto, para, pues, justamente, compartir, y transformar, cómo se hace la ciencia, y puedan usar herramientas, como esta, que es de código libre, ¿sí? Y para también, no tener eso, de identificación, entonces, quiero que ven, que atrás de NumPy, cuando lo vamos a utilizar, hay una cantidad de gente, inmensa, ¿sí? Hay una cantidad de gente, inmensa, que se mantiene, a mantener este código, y a trabajarlo, y a ver que noten errores, y bla, ¿sí? Entonces, quiero que vean, la importancia, de todos estos, pues, que están, trabajando en conjunto, para que, todas las cosas, les pueda llegar, prácticamente, gráficos, ¿sí? Entonces, ya, suficiente chorro, ya vimos, que para instalar es con PIP, que para instalar PIP, viene instalado con Python, si no, busquen ahí, la llave de instalación, y viene la información, ¿sí? ¿sí? Entonces, vamos a regresar aquí, a, a Python, estamos ahora, dentro del proceso de Python, aquí tengo, un poco de Google, para volverlo a hacerle Python, y voy ahora a, ya que tengo la librería instalada, voy a llevar a importarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo se importa? Le doy aquí, import, NumPy, 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 escribo esa línea, entonces, import NumPy, le dice, a la computadora, importame la librería NumPy, y cuando le pongo, as, NP, lo que está diciendo, es que, le importe, y que guarde todas las cosas, que trae con ella, dentro de una cosa, dentro de esta variable, NP, ¿sí? Entonces, si yo ahora escribo, NP, punto, seno, de cero, ahora ya si tengo, la función seno, ¿sí? Dentro de NumPy, existe la función seno, y ya puedo utilizarla, para calcular el seno, que me guste, Ahora ya puedo hacer, el seno de 3.141592, que me da el mismo resultado, ¿sí? Yo también puedo calcular, por ejemplo, la función exponencial, ¿no? Voy a calcular la exponencial de cero, que me va a dar uno, y la exponencial de uno, que me va a dar cero. Entonces, bueno, utilizamos NumPy, porque es muy importante, para, imagínense, si vamos a hacer cosas trigonométricas, o de la geometría, pues, esta función en el coseno, y hay que importar NumPy, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenemos NumPy, acá. ¿Por qué les estoy enseñando esto de las librerías, y que existe NumPy, para tener la función seno y coseno, ¿no? Bueno, pues, se lo estoy enseñando, porque ahora vamos a hacer un, el último programa de la clase, ¿sí? Entonces, una de las labores más tediosas, que existen, a la hora de hacer cosas en código, es pasar, a la hora de hacer cosas, en coordenadas tres dimensionales, es pasar de coordenadas cilíndricas, a coordenadas esféricas, ¿sí? O pasar de coordenadas esféricas, a cartesianas, o de cartesías esféricas, cualquier cosa que involucre, coordenadas cilíndricas, o esféricas, es una patada, ¿sí? Entonces, algo tan tedioso y aburrido de hacer, lo vamos a dejar nosotros a hacer, con la computadora, ¿sí? Entonces, vamos a rezar aquí, a los, ¿cuántos de la clase? ¿Cuántos de la clase? ¿sí? Vamos a rezar los niveles de la clase, ¿sí? a ver, las transiciones, Haremos un programa, para pasar de coordenadas esféricas, más bien, vamos a hacer una conversión sencilla, que es de coordenadas cartesianas, a esféricas, ¿no? Esa transformación, sabemos que, está dada, por, la siguiente cosa, estas son las ecuaciones, son que, R es igual a, seno de X, perdón, no vamos a hacer de cartesianas esféricas, vamos a hacer de esféricas, a cartesianas, ¿no? Entonces, ya está transformación, esta dada, practicamos que, X, es igual a, R, por, primero vamos a, acordar nuestra notación, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, los notaciones físicos, que sea, R, la coordenada, la coordenada radial, sea, Z, el, ángulo, así, asimutal, eso quiere decir que, el asimutal, es el que va como el ecuador, eso quiere decir que, Z, está en, 0, 2 pi, y que sea, y el, ángulo, eso quiere decir, ¿no? y está en, 0, 0, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a esa, sabemos que, R, está dado por, el seno de phi, y, el coseno de, ¿ya? sabemos que, este es X, y, está dado por, el seno de phi también, y, el seno, de Z, y, la coordenada Z, está dado por, el coseno de phi, ¿ya? Entonces, la transformación, está dada por estas ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a implementar, ahora un programa, que, nos pide, le pide al usuario, vamos a hacer ahorita, así, haremos un programa, que le pida al usuario, las coordenadas, R, phi, y, Z, y haga el cambio, bueno, e imprima, e imprima, con, las X, y, y, Z, corresponde, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer, ¿cómo lo hacemos? vamos a hacer, tenemos que irnos, a ver, y hacemos un nuevo archivo, ¿no? Vamos a hacer un nuevo archivo, que se llama ahora, cort, .tile, ¿sí? .tile, pues, acá vamos a empezar, leemos, los valores, nuevamente, primero, lo pedimos a los varios, en el de la, empezamos con un tweet, dame, el valor de, y, solamente, R, se lo asignamos, a un float, porque, las coordenadas, son números reales, y van a estar representadas, por float, del input, ¿no? Vamos a repetir, esto tres veces, para cuadrar las coordenadas, y esto va a escribir, dame el valor de, fi, no podemos escribir, en principio, letras griegas, aquí, en los programas, entonces, vamos a utilizar, letras normales, ¿no? No sé, en qué orden, la de la, vamos a dar, que lo voy a poner, o sea, de dar, R, fi, ¿no? Si, dame el valor de, y ya, R, fi, y teta, se les va a asignar, por tanto, ¿no? Calculamos, el campo, ¿sí? Entonces, acuérdense que, para que podamos utilizar, las funciones de, seno y coseno, como has visto en el intérprete, tuve que hacer uso de esta línea, el import numpy a cnp, ¿sí? Importar la librería, por convención, las librerías, siempre se importan, en la primera línea, ¿sí? Entonces, aquí es donde voy a poner, import numpy a cnp, importo desde aquí la librería, y ya puedo usarla, Ya puedo decir que, X es igual a R, multiplicado por qué? Por el coseno, ¿sí? Ahora, quiero enseñarles, ahorita, algo muy importante, vamos a ver algo, en el sentido, aquí en el ejemplo, np, el seno de pi, es cero, ¿sí? Lo quiere decir que, np, toma el valor del seno, en, no en radianos, no en grados, ¿sí? El seno de 90, por ejemplo, como el seno de 180, que es cero, como ven, no es cero, ¿sí? es porque esto tomó el valor en radianos, entonces, aquí le vamos a pedir, explícitamente, que el valor de pi, esté dado, en grados, ¿sí? En principio, nos van a dar aquí, los ángulos en grados, Después de que nos den, los ángulos en grados, vamos a convertir, ángulos, de grados a radianos, ¿sí? Entonces, si revisan sus libros de trigonometría de la prepa, van a recordar que, para convertir de grados a radianos, simplemente hay que, multiplicar, por un factor, ¿no? Hay que multiplicar por, np.pi, porque, ¿quién es np.pi? np.pi, como luego se tiene un tpt, es el valor de pi, ¿sí? Es una constante, que está guardada en np.pi. Como ven, es mucho mejor usar la constante, porque tiene muchas más cifras decimales, que los valores que yo utilizaba, para pi anteriormente, ¿sí? Tiene, casi, 15 cifras decimales, en lugar de nada más, unas cuantas, 4, 5, que yo me sé, ¿no? Entonces, bueno, multiplicamos, vamos a multiplicar, np.pi, entre 180, por, ¿sí, ¿no? Y ya, esto va a convertirme en los ángulos de grados a radianos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿esta línea qué quiere decir? Esta línea quiere decir que a pi, le voy a asignar el valor que tenía pi anteriormente, pero multiplicado por el factor de conversión, Y le pongo que teta, es igual a np.pi, entre 180, por teta, pues ya también convierto el ángulo teta, ¿sí? Y ahora sí, ya puedo aplicar aquí, el cambio de coordenadas, np punto coseno de, perdón, es primero seno de fi, por np punto coseno de, entonces, en esta línea convierto x, ¿no? Defino x como es, y ahorita copiando y pegando, vamos a ir haciendo todo lo demás, ¿no? Y es rp, por el seno de ambos, y la coordenada z, ya lo tiene los dos, nada más tiene el coseno de, y ahora ya, después de que hacemos el carácter, inscribimos el valor de las coordenadas, las coordenadas x como y con z, son, y vamos a implementar cada una en la línea, ¿sí? x, 20, 20, 20, 20, ¿sí? Ya tenemos el programa, entonces, primero, preguntamos al usuario, ¿quién es r, quién es pico, quién es z, le decimos que nos diga, en grados, cuántos son los ángulos, ¿por qué? ¿por qué le pedimos en grados, y después lo convertimos a radiales? ¿por qué no? a lo mejor le pedimos directamente que esté en radiales, pues porque la gente se acuerda de los ángulos en grados, ¿sí? no se acuerda tanto de esa en radiales, ¿sí? porque va a ser más tedioso que nos escriban el ángulo en radiales, que en grados, ¿sí? entonces, es más difícil escribir pi precisamente, y entonces, o pi, medios, o pi, o así, ¿sí? o sea, entonces, nos pedimos en grados, nos convertimos de grados a radiales, calculamos el cambio de las coordenadas, y lo entreguimos, entonces, vamos a cortar, aquí la bolita, permite que no esté guardado, vamos a guardarlo, voy a hacer esto aquí para que se vea mejor, y me voy aquí a mi terminal, voy aquí a mi terminal, hago ls, y veo que aquí, en mi ls me aparece que existe ya el coordenadas estéricas punto p, aquí es el truquito del autocompletar, apreté la tecla tab, y así planteamos core, el autocompletar, lo ejecuto, y nos pregunta, ¿cuál es el valor de? pues por simplicidad, voy a usar r igual a 1, ¿cuál es el valor de phi? por simplicidad, también le voy a decir, por ejemplo, que phi es 90 grados, o sea, que el ángulo, el ángulo polar es 90 grados, que estoy sobre el plano x y, y luego me pregunta otra cosa, me pregunta, ¿cuál es el valor de theta? en grados, entonces, ahora vamos a ponerle por simplicidad, que theta es 0 grados, lo cual me debería dar el vector, 1, 0, 0, lo que me dice es justamente, que las tornadas de x, y, z, son 1, 0, y 6, no sé qué, e a la menos de x, 7, entonces, 6 por 10 a la menos de x, 7, que no es exactamente 0, pero por problemas de la representación de los nombres, de los problemas numéricos, esto es casi 0, entonces el punto es prácticamente 1, 0, 0, ¿no? ahora, si yo le doy al valor de theta, como 90 grados, y este de aquí como 90 grados, lo que voy a dar es el 0, 1, 0, ¿ok? vamos a hacer ahora, ahora vamos a decirle que el radio es 1, vamos a decirle que, y si yo tengo 90 grados, y si yo tengo 90 grados, y ahora sí, me da el 0, 1, 0, y es la menos 17, 1, 0, tan tan, entonces parece que nuestro programa de cambio de coordenadas funciona, ¿no? entonces, bueno, con este ejemplo, ya vimos que las funciones trigonometricas en Python, las tenemos que usar dentro de lo que es una librería, ¿no? y en este caso son la librería NumPy, porque es la más estándar, ¿sí? un detalle que no aclaré, y que quiero aclarar, porque ha sido relevante, todos los días que hemos dado este tipo de clases, es que, la librería NumPy, no es la única que tiene una función seno, ¿sí? muchas otras librerías que utilizan el seno, y que no quieren depender de NumPy, y de alguna otra, también tienen una definición de la función seno, ¿sí? utilicen NumPy, ¿sí? yo les pido que para que el seno, no utilicen otra más que NumPy, ¿por qué? porque NumPy es excelente, es la mejor que es, entonces, NumPy lo vamos a utilizar muchísimo en el curso, y quiero que de ahorita se acostumen a utilizarlo, y bueno, eso es todo por esto, ya hicimos el programa en Python, lo que corresponde es el programa en Google, ya hicimos un programa que se llama, core-esférica, punto-yulio, ¿no? ay, perdón, no es punto-yulio, es punto- jt, ¿no? que bueno, hagamos un cambio de coordenadas, históricas, acá, entonces, primero, leemos lo que pasa, yulio, hacemos println, dame el valor de, ¿no? r va a ser igual a false, en un float, 64, ok, leemos, y le vamos a pedir, el valor de phi, en grados, y le vamos a pedir, le doy en z, en grados, ¿no? entonces vamos a pedirle r, se lo asignamos a r, vamos a pedirle phi en grados, se lo vamos a asignar a phi, y vamos a pedirle teta en grados, y se lo asignamos a teta, ¿no? entonces, primero, cambiamos los ángulos, a radial, porque, recuerden que, también en yulio, la función seno, el seno de phi es 0, entonces, el seno está en radial, también, entonces, pasamos a esta radial, y esto lo que tiene es que phi, se va a volver igual a phi, porque, noten que también, en yulio, ya existe definido el número phi, escriben phi, les aparece phi, la letra griega, igual al valor, ¿no? pueden hacer phi más 1, por ejemplo, les aparece eso, o phi más 0, y les aparece phi normal, ¿no? entonces, en yulio, ya existe también el valor de phi, con muchas cifras que se han guardado, bajo la variable phi, se dan cuenta, en yulio, si quieren intentar hacer phi igual a 3, les mando un error, ¿no? no pueden asignar phi, que es una constante matemática, a otra cosa, ¿no? pueden utilizar el valor de phi, en yulio, escrito así como phi, solo es phi entre 180, por, ¿no? lo mismo con theta, theta es igual a, phi entre 60, por, y ya que tenemos esto, por aquí, terminamos, por, por así, x, va a ser r, por el seno de phi, por el seno de phi, ¿no? y aquí vamos a ir, con mi copia y mi pegar, para, todo el tiempo, y, va a ser, r, por el seno de phi, por el seno de theta, y z, y z, tenemos que ver, r, por, el coseno de theta, y ya, ahora, en primer lugar, lo restamos, los gráficos, y ya, los gráficos de par repetition, 29, 30, 29, 2, guardamos esto vamos a hacer la ventana estamos ya aquí en la terminal donde está nuestra carpeta de curso que es donde se guardan automáticamente sus archivos ya está guardado el archivo, un árbolito blanco voy a limpiar esto y lo corto julia.core.experical.g vamos a darle para RSA 3.4 por ejemplo y vamos a darle las mismas coordenadas primero 90 y luego 90 y luego 0 entonces nuevamente cuando esto sucede tenemos que aquí hubo un error aquí esta no es el que se no detesta es el que se no detesta ya lo que decimos vamos a olvidar esto y lo vamos a cortar entonces R va a ser 3.4 le damos 90 grados en pi 0 grados en teta y esto corresponde al R00 que en este caso R es 3.4 entonces la modalidad de 3.4 0, 0 que en este caso no es 0 exactamente sino 2 por 10 a la menos 16 que en términos prácticos es tan chiquito que es 0 hacemos la prueba con el otro vector vamos a darle otro radio que sea 5.51 bueno 6.51 90 para fin y 90 entonces 90 para fin y 90 nuevamente me va a dar el 0 R 0 en este caso R es 6.51 entonces me va a dar el 0 6.51 0 este es 10 a la menos 16 que es 0 y 10 a la menos 16 que es 0 entonces bueno el programa tanto en Yule como en Python funciona bien ok ok pues bueno este creo que sería todo por hoy creo que sería esta clase con esta clase serial en lo que terminaríamos solo continuamos viendo ejemplos de programas sencillos sobre como utilizar los lenguajes para hacer todo la siguiente clase ya vamos a platicar estas pruebas de control y va a ser algo más sofisticado pero no me voy a levantar por ahora es todo por favor cuídense mucho pasenla bien y después nos vemos gracias hasta luego